Bueno chicos, último vídeo. Como veis ya es completamente de noche. ¿Qué tal la experiencia, Dani? ¿Te ha gustado? Alucinante. Alucinante. Aquí vemos a Maxi subiendo como un torpedo. Mirale, como un torpedo, chaval. Yo estoy echando la gota al final, ¿eh? Esto, chavales, esto revienta, ¿eh? Sí, a este caso. Esto no es tontería. ¿Cómo te sientes de reventa, Maxi? Lo suyo, ¿no? No, tío. Si lo... No, mentira. Va guay. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno chicos, pues ya hemos acabado. Ha sido una cueva realmente increíble. Nos vamos a ir a casa, que nos quedan tres horitas de viaje. Y nada, tenemos los monos llenos de mierdas, ¿sabes? Pero llenísimos. Estamos muy bonitos. Pero bueno, ha molado por todas las arrastradas y todos los momentos bonitos. Despediros. Un placer. Un placer. Geme. Geme. Y Geme. Aventura completada.